Aquí estamos en la Feria Libre de Saquisilí, ropa, zapato de segunda mano, ropa nueva de todo, comida, cabezas chanchos aquí, de cuchisito, amorcilla, de todo, motecito, yapingacho, de todo, al escoger aquí el pal gusto del paladar, papitas, chochito, motecito, pescado frito, chicharrón, pescado, de todo aquí, pura comida aquí, las tortillitas de maíz con cebollita picada, cebollita en rama, ropa de Saquisilí, aquí tenemos bollito asado, pescado frito, caldo de pata, yaguarlocros, de todo aquí, al gusto del cliente, las ollitas de caldo de pata, yaguarlocros, los yapingachos, aquí estamos, en medio de Saquisilí, en medio de la sierra, aquí, el sabor costeño, cangrejo, caldo de bagre, canzuelo, encebollado, seco de pollo, alomanaba aquí, y ahí está doña Fanny, aquí, en la sierra de Saquisilí, saboreando, disfrutando, su cangrejo, el buen cangrejo, el buen cangrejo saquisilense. ¡Gracias!